¿Dónde dicen que te ha sido sin pagar? ¿Puede ser? ¿Qué pasó? ¡Es verdad! ¡Ya voy a pasar! ¿Qué fue lo que pasó? Contanos, por favor. Pasó que estaba con mi hijo Bautista, sábado a la mañana, que lo llevé a fútbol. Llovía a cántaros, pero el sábado pasado, no sé si se acuerdan, a la mañana se caía el cielo y el lugar de fútbol era a dos cuadras. Así que llegué al partido, chorreando agua, yo, mi hijo, todo. Y a la vuelta voy a pagar y me dice que no tiene tarjeta de crédito o débito y no tenía, pero ni un peso en efectivo, nada, nada, nada. Y como el sábado tengo que volver a llevar a mi hijo a fútbol, le voy a pagar. Pero eso es mañana, eso es pasado mañana. Te fuiste sin avisarle que no tenías efectivo. No, es mentira. Le dije, mira, no tengo efectivo, vengo el sábado que viene, ¿te puedo pagar? Y él me dijo, sí, claro, no hay problema. Y me dijo, te dejo acá el ticket, me lo puso en una pared, en un corchito. Y bueno, se le voy a pagar el sábado que viene, no pasa nada. Entonces lo dejamos tranquilos a los empleados del estacionamiento que Carolina... Gracias por hacerme el favor, porque si tenía que caminar a buscar un cajero con mi hijo de 8 años que ya estaba empapado, pobre, porque nos empapamos a la ida. Y se caía el cielo, esas lluvias de Buenos Aires que no paran. Y fue un favor que me hizo. Gracias. 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 Gracias.